El hombre del Aragón Nido Barça es bienvenido a temas a todo Panamá en vivo en este momento de cara al partido del próximo viernes. ¿Cómo te sientes? Porque llegar al entrenamiento uno de los últimos y ya por allí hacer titular frente al equipo caribeño. No, bueno, la verdad me siento muy bien, muy bien después de todo el trajín que se hizo con la visa y todas las cuestiones. Bueno, tratando, tratando también de acoplarme a lo que quiere el profe muy rápido para el viernes y aportar, aportar un granito de arena para el país, para el país más que la selección. Y bueno, me siento muy bien. Esta titularidad en el papel hasta ahora también es el buen momento que tienes con Arabella. La verdad que eres una figura importante y de tu vuelta a Europa ha cambiado un poco el mago. Bueno, la verdad sí, el aprendizaje siempre queda, el aprendizaje. Y bueno, me siento muy bien, me siento muy bien y quiero seguir en el buen momento en que estoy y aprovechar esta oportunidad. Una responsabilidad muy grande, ¿no, Edgar Ojoel? Es como la gran novedad en este once titular, en este once titular que ha puesto el bolillo o probable once para el viernes. ¿Qué te comentaron tus compañeros que van a estar contigo siendo un partido tan importante y siendo una de tus primeras veces en un partido de corte oficial, no? Bueno, sí, me siento muy bien y los compañeros me han hablado, me han dicho que tranquilo, que tenga confianza en mí mismo, que haga lo que he venido haciendo. Y la verdad me siento bien, me siento bien con el profe, con lo que me ha dicho, me ha dado el apoyo, me ha dicho que lo aproveche, que me divierta, me divierta con mucha responsabilidad y eso es lo que quiero hacer el viernes yo primero. Vienes de jugar en CONCACAF, Liga de Campeones contra un equipo caribeño, que o sea que pegan mucho, prácticamente vas a encontrar lo mismo, pero en esa fecha, en la CONCACAF, Liga de Campeones, fíjate escogido el mejor jugador de la jornada. Así que aguantar un poquito, ¿sabes cómo manejar eso de las patadas? Porque patean bastante, ¿ah? Sí, la verdad sí, es un equipo caribeño, todos conocemos la característica de los caribeños y la verdad muy bien, muy alegre por esa nominación de la CONCACAF. Y nada, como le dije, seguir aportando, seguir trabajando más día a día y hacer las cosas bien. Ya entrar en la convocatoria, cuando vimos el partido en Guatemala, ¿te recuerdas allá en Panamá? Sí. Algunos decíamos, bueno, de estos que están aquí, quizás uno o dos entran en la convocatoria, o sea, ya entrar en esa convocatoria era importante. ¿Te imaginaste en algún momento que serías titular en un partido como este, pasada por tu cabeza, como posibilidad real de que se diera? Bueno, la verdad, uno trabaja, uno trabaja para estar preparado para esta clase de partido, pero siendo sincero, no pensaba que iba a estar de titular, pero estoy preparado, estoy preparado para el partido el viernes y quiero hacer las cosas bien, como se lo vengo reiterando. Obligada, y creo que la última, según Adán de Gracia. ¿Cuál es la diferencia del Bárcenas que se fue al Bárcenas que vemos ahora? Con una sola palabra lo puedo definir, creo que es trabajo. Trabajo. Ahí están las palabras del Mago. ¡Suscríbete al Bárcenas que te hiciste al Bárcenas que te hiciste al Bárcenas que te montre el bárcenas que te hiciste al Bárcenas que teörung.